Buenas tardes. ¿Qué le pareció la conferencia de hoy? Pues sin duda es una conferencia donde todos los empresarios deben de participar, donde los empresarios deben de pensar que se tienen que estar moviendo, que no se pueden quedar estáticos, que tenemos que buscar el cambio, que tenemos que revisarnos hacia adentro, qué pasa en nuestro negocio, y revisarnos hacia afuera, verlos y analizar lo externo, para poder ser competitivos, para poder planear, para poder crecer y para poder mantenernos dentro del mercado.